Las reformas, las remodelaciones, las reorientaciones del campo San Francisco de Oviedo, que es mucho más que un parque, es Oviedo, es el corazón, ese sí que es el corazón de la ciudad, pues que planteaba el tripartito, pues por lo visto, bueno, dicen un informe técnico, pero ahora tiran por otro lado, ¿no? El informe técnico es para disimular, ¿no? Así que van a hacer pues lo que se les ocurra desde sus planteamientos ideológicos extremos, que esto empieza por la ideología, no por los hechos, no por la realidad, sino por sus delirios ideológicos. Y después, bueno, si algún amigote sale beneficiado, pues mejor todavía. Así que ya está, está todo planteado para un disparate más en el campo de San Francisco, no en cualquier sitio. Un disparate más de este tripartito que, bueno, yo creo que al final no se va a llevar a cabo porque queda un año, muy poco, año y un mes, mes y pico, para las próximas elecciones y va a quedar barrido. El tripartito va a quedar barrido, el centro derecha en Oviedo va a tener un resultado enorme y, por lo tanto, estos disparates quedarán neutralizados y, si se llega tarde, corregidos.